El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió el lunes a su país ante las alertas que emitió Estados Unidos para que sus ciudadanos eviten viajar o extremen precauciones en 30 de los 32 estados mexicanos. Es más seguro México que Estados Unidos y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad. En sus alertas de viaje, el Departamento de Estado considera que solo los estados de Yucatán y Campeche, en el sureste de México, ofrecen seguridad. Si fuese así, no estarían llegando tanto estadounidenses a vivir a la Ciudad de México y a todo el país. En estos últimos años es cuando más estadounidenses han llegado a vivir a México. Las expresiones de López Obrador se producen luego de que el pasado 3 de marzo, cuatro estadounidenses fueron secuestrados en la ciudad fronteriza de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, por presuntos narcotraficantes. Dos murieron mientras que otro tiene una herida en una pierna. Tras el secuestro, legisladores republicanos propusieron que Estados Unidos use el ejército para combatir a los cárteles de la droga, donde quiera que estén. López Obrador afirmó que hay una campaña contra México, de parte de los políticos conservadores estadounidenses. Y Washington también recordó la alerta de viaje a Tamaulipas, cuyas carreteras han sido escenario de múltiples delitos en los últimos años.